Desafinada Desafinada me dicen los muchachos Porque no puedo ni siquiera chiflar Y cuando canto dicen que es un tormento Y luego ellos me quieren callar Desafinada, desafinada No sé por qué me dicen así Desafinada, desafinada Si me lo dicen me voy a morir Yo cantaría dormida y despierta Si tuviera una magnífica voz Me pedirían que cantara en las fiestas Y sería la mayor atracción Desafinada, desafinada No sé por qué me dicen así Desafinada, desafinada Si me lo dicen me voy a morir Ay, desafinada, desafinada No sé por qué me dicen así Desafinada, desafinada Si me lo dicen me voy a morir Ay, desafinada, desafinada ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Desde hoy te desperté, cuando solo me encontré, digan qué fue lo que pasó. Hay algo malo, ya no me siento contento, que alguien me ayude y que me explique lo que siento. Yo no sé qué voy a hacer, si se encuentra otro querer, digan qué fue lo que pasó. Solo que con el amor no debes jugar, solo sé que te diré que no he de regresar. Solo que con el amor no debes jugar, solo sé que te diré que no he de regresar. Algo ha pasado, desde anoche no comprendo, que alguien me ayude y que me diga pues lo entiendo. Desde hoy te desperté, cuando solo me encontré, digan qué fue lo que pasó. Desde hoy te desperté, cuando solo me encontré. Desde hoy te desperté, cuando solo me encontré. Desde hoy te desperté, cuando solo me encontré. Desde hoy te desperté, cuando solo me encontré, digan qué fue lo que pasó. Los zapatos dejaremos, a, 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 al querer bailar Todos juntos los haremos, a, 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 con el nuevo ayer A, 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 los zapatos dejaremos Un pasito pa' adelante, a, 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 a Para atrás, a, 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 a Todos juntos bailaremos, a, 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 a Con el nuevo ayer, a, 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 a Los zapatos dejaremos, a, 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 a A, 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 a Los zapatos dejaremos, ah, 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 ah al querer bailar, ah, 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 ah todos juntos bailaremos, ah, 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 ah con el nuevo jefe, ah, 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 ah los zapatos dejaremos, ah, 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 ah ¡Gracias! 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 Se pone a gritar, piensa que está muy joven ella Y se pone a bailar, y si con ella nadie baila El día se va a enojar Es bruja loca, ven, es bruja loca, ven Es bruja loca, ven, que te voy a encerrar Es bruja loca, ven, que te voy a encerrar Es bruja loca, ven, que te voy a encerrar Es bruja loca, ven, que te voy a encerrar Es bruja loca, ven Es bruja loca, ven, que te voy a encerrar y que dicen que qué es lo que pasa y eso es lo que pasa y esto dice que lo sé que lo voy a hacer y la señora no necesita no, no estoy pensando que es lo que pasa y ya no le digo y ya no no te dicen ahi y ya no es lo que pasa no hay nada más y ya no te dices y ya no te voy a hacer me van a llegar y ya no tiendas y ya que no hay y ya no pueden estar y ya no se ve como trataba Así que la energía de la espalda está en el punto de vista en la crisis y no es el poderse por el nivel de la justicia, la seguridad, la seguridad, la seguridad y los poderos de la energía. Y es el otro punto que es todo el nivel. El color va a la gestión de la seguridad. Y la seguridad del nivel del nivel de la física. la sociedad moda, la lucha de abogados, en el futuro. Állate a los planes de abogados que se crean que se quede en cada área. La sociedad moda, la ciudad, en cada área de la zona ambiental, las 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 que venían a las propuestas de la zona actual de la zona de la zona aléjar, que se querían que se sea la zona actualizada en un lugar de más extremo de la zona actualizada, y riqueza Bagdad, el sistema지를 estarán ver el tema de la zona actualizada. Si para que lo sea la capacidad, lo que sea la tierra de la zona actualizada, lo que sea la zona actualizada, lo que sea la influencia en la zona actualizada, Gracias por ver el video. ¡Viene Frankenstein! ¡Ven, ven Frankenstein! Era un martes trece cuando la encontró Y ella en un instante desenamoró Para conquistarlo ella le dijo así ¡Ven, ven Frankenstein! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Cuando van de fiesta rumbo hacia el panteón Se montan en la escoba y dan en la rancón Pero si él se resiste ya le dice así ¡Ven, ven Frankenstein! El otro día se quería pelear Porque a su chamaca la iban a peinar Pero ella lo detuvo y le dijo así Pepe Frankenstein 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 hoy es tanto el amor que me das y ya, ya no soporto mas, ya me tienes tan en el pecho lo mal con lo que me das hecho y ya, ya no soporto mas ya me tienes tan en el pecho, no soporto mas, ya no soporto mas mal con lo que has hecho y ya ya no soporto mal y ya ya no soporto mal aquí buscaré que no compartiré pues conmigo a justicia que estoy enamorada de un amigo mío pues conmigo a justicia que estoy enamorada de un amigo mío amigo mío para amarme y pasar no 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 nos me ya me ya me ya me ya me ya me ¡Gracias! 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 Marta es como ella se llama Ella empieza a ser secretaria Ella baila muy bien y besa como un bosque Mayuta como mi Martita Ella es la envidia de su clase Marta viste sin falta cortar Ella moderna es, nunca para de bailar Marta acaba con el cuadro Marta, oh yeah Me dice loco de vacilada Pero de loco no tengo nada Porque te quiero si no lo puedo negar Mi nena linda, vamos a bailar el chamo Mi nena linda, dame un besito De esos que sabes un sabrosito Porque te quiero si no lo puedo negar Y ya, mi nena linda, vamos a bailar el chamo Loco, 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 loco 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 Me diste loco de vacilada, pero de loco no tengo nada ¿Por qué te quiero? Sí, no lo puedo negar ya Mi nena linda, vamos a bailar el chapo Mi nena linda, dame un besito, de esos que saben los sabrositos ¿Por qué te quiero? Sí, no lo puedo negar ya Mi nena linda, vamos a bailar el chapo ¡Ya, ya! Caminando por la calle vi a tres chicas Una era delgadita y muy cortita La otra era mucho, muy bien formadita Y la otra era... ¿Quién era? La petiza, la petiza, la petiza ¡Ay, qué rica, rica está! La petiza, la petiza La petiza, ¡ay, qué rica, rica está! Alguien dijo que lo bueno se da el poco Para pruebas son los perfumes franceses Napoleón dicen que era un hombre bajo Por eso yo quiero... ¿A qué? ¿A la petiza, la petiza, la petiza, ¡ay, qué rica, rica está! La petiza, la petiza, ¡ay, qué rica, rica está! Caminando por la calle vi a tres chicas Una era delgadita y muy coqueta La otra era mucho, muy bien formadita Y la otra era... ¿Quién era? La petiza, la petiza, la petiza, ¡ay, qué rica, rica está! La petiza, la petiza, ¡ay, qué rica, rica está! La fetisa, la fetisa, la fetisa, que rica rica está, la fetisa No, no, no quiero que te vayas, que te vayas tú sin mí No quiero que me dejes, que me dejes solo aquí Porque si tú me abandonas, yo no lo resistiré Y al tener yo que esperarte moriré sin compasión Porque muy solo tú me dejas Porque muy solo tú me dejas Porque muy solo tú me dejas Solo, solo sin tu amor O sin tu amor O sin tu amor O te prometo si te quedas toda mi adoración O esperar a tu regreso ansiosamente mi amor Porque muy solo tú me dejas 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 Yo te prometo si te quedas toda mi adoración Voy a esperar a tu regreso ansiosamente mi amor Porque muy solo tú me dejas Porque muy solo tú me dejas Porque muy solo tú me dejas Solo, solo sin tu amor Oh, sin tu amor Oh, sin tu amor